En la mañana del 11 de septiembre del año 2001, el mundo vería en vivo una de las peores tragedias. Cuatro aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos hacia Los Ángeles y San Francisco eran secuestrados en pleno vuelo y estrellados contra los edificios más simbólicos. ¿Cómo fueron los inicios de este secuestro organizado? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este atentado? ¿Y cuáles son las teorías conspirativas que rondan hasta estos tiempos? Son las 7 y 59 de la mañana y en el aeropuerto Logan de Boston, el vuelo 11 de American Airlines acaba de despegar con destino a Los Ángeles. En él viajan 11 miembros de la tripulación y 81 pasajeros, entre ellos 5 secuestradores. 15 minutos después del despegue, los secuestradores toman el control del avión y cambian el rumbo hacia Nueva York. Su destino, la torre norte del complejo World Trade Center. Mientras se produce el secuestro de este vuelo, en el mismo aeropuerto de Boston, el vuelo 175 de United Airlines parte con 9 miembros de la tripulación y 56 pasajeros, 5 de ellos secuestradores. Su destino, la torre sur del World Trade Center. Dentro de estos complejos se encuentran trabajando más de 40.000 personas y varios turistas que reciben a diario. Cada torre cuenta con 110 pisos cada una y dentro de ellas oficinas y restaurante. Son las 8 y 46 am y ocurre el primer impacto, entre los pisos 93 y 99. La confusión es total. Nadie entiende que ha podido pasar. Los televisores empiezan a conectar en vivo mostrando la torre en llamas. 17 minutos después, a las 9.03 am, la torre sur del World Trade Center es golpeada por un segundo avión secuestrado. El presidente George W. Bush se encuentra en una escuela de Florida. Su jefe de gabinete se acerca hacia él y le informa que Estados Unidos está siendo atacado. A los 30 minutos, otro vuelo secuestrado se estrella contra el Pentágono, sede del ejército estadounidense. No hay duda que Estados Unidos está bajo un ataque coordinado y cualquier avión es susceptible de ser usado con ese fin. Por ese motivo, se da la orden de aterrizar todas las aeronaves. Pero no todos los aviones cumplen esta orden. El cuarto avión secuestrado se dirige a Washington. Su objetivo es el Capitolio. Los pasajeros, conociendo lo que está viviendo su país y sabiendo cuál podía ser el final, deciden recuperar el control del vuelo y desviarlo de su objetivo. El avión se estrella en un campo cerca de Pensilvania. Nadie sobrevive. En Nueva York, la Torre Sur no puede soportar el fuego y se desploma. Lo mismo ocurriría con la Torre Norte, media hora después. Inmediatamente luego de los ataques, las sospechas caen rápidamente sobre Al-Qaeda. Estados Unidos invade Afganistán, lanzando la guerra contra el terrorismo en busca de su líder, Osama Bin Laden. Inicialmente, él niega su participación, pero en el año 2004 se atribuye la responsabilidad de los ataques. Después de evadir la captura durante casi una década, Bin Laden es localizado en Pakistán y es asesinado. Desde que se produjeron los atentados, han surgido varias teorías conspirativas que acusan directamente al propio gobierno de Estados Unidos de planear y ejecutar los atentados para tener una excusa e invadir Afganistán. Lo cierto es que 2.996 personas murieron. 16.000 personas se encontraban en la zona del impacto del complejo de World Trade Center al momento de los ataques. Estos atentados dejaron que toda persona que haya visto arder las torres gemelas por TV jamás olvide qué estaba haciendo en ese momento. Y lamentablemente, como consecuencia, una ola de islamofobia continúa expandiéndose por muchas partes del mundo.